Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez Y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana Reapertura de templos Fiesta del niño cieguito Jornada virtual para las familias 2020 Ciclo de conferencias de la parroquia de San Judas Tadeo Noches en familia con Dios Vamos a ampliar la información Reapertura de templos Después de un tiempo largo de espera Y gracias al diálogo y colaboración Con las autoridades del gobierno del estado Y de la Secretaría de Salud Se informó que los templos reabrieron sus puertas Y comenzaron las celebraciones Con la presencia de fieles Siguiendo todas las medidas sanitarias El pasado lunes 10 de agosto Fue Monseñor Tomás López Durán Obispo auxiliar de Puebla Quien al finalizar la misa dominical En la Catedral Angelopolitana Leyó el comunicado emitido por el señor arzobispo Monseñor Víctor Sánchez Espinosa En el que comenta Esta apertura debe ser un proceso gradual Prudente Y responsable Debemos tener presente Que el porcentaje de fieles Que pueden participar de las celebraciones Dentro del templo Es solo del 25% De la capacidad del mismo El equipo de servicio Para la acogida de los fieles En las celebraciones Y que son los que se encargarán De tomar la temperatura Sanitizar y ofrecer el gel Debe estar conformado de jóvenes No de personas mayores Tengan en cuenta Todos los protocolos de seguridad indicados Señal ética y demás Fiesta del Niño Cieguito El pasado 10 de agosto Celebramos la fiesta del Niño Cieguito El cual se encuentra y venera En el templo de San Joaquín y Santa Ana En el centro histórico de nuestra ciudad Debido a la contingencia sanitaria No se pudo celebrar la fiesta patronal De manera multitudinaria Sin embargo El templo se mantuvo abierto Hasta las 6 de la tarde Con un acceso gradual Atendiendo todas las medidas sanitarias Jornada virtual para las familias 2020 Con gran éxito La dimensión familia Del arquidiócesis de Puebla Que es coordinada Por el presbítero maestro Mariano Montes Huerta Llevó a cabo su jornada virtual 2020 Para familias en situaciones difíciles En la que se contó Con la riqueza De la participación de conferencistas Sacerdotes y laicos Especialistas en el tema de matrimonios Así como psicólogos Médicos Tanatólogos Y religiosas Quienes expusieron temas De acuerdo a los diferentes grupos En los que fueron organizados Los participantes Matrimonios con problemas Parejas en unión libre Solteros y solteras Separados o divorciados En nueva unión Divorciados Divorciadas Viudos y viudas Y madres solteras La Pastoral Familiar Ha creado a través de su Facebook Dimensión Familia Puebla Páginas de la misma red social Para cada uno de los grupos mencionados Si usted está interesado En conocer más Sobre alguno de los temas Puede integrarse A través de las páginas Donde le darán información Sobre las reuniones Que realizan A través de las plataformas digitales Como Meet o Zoom Felicitamos a todos los agentes De la Pastoral Familiar Y al Padre Mariano Montes Por su trabajo constante En forjar la unión familiar De la mano de Dios Ciclo de conferencias De la Parroquia San Judas Tadeo La Parroquia San Judas Tadeo A cargo de los padres Siervos de Jesús Transmitió en vivo Su sexta conferencia Con el tema Adicciones en la familia En la que trataron temas Sobre cómo tratar las adicciones En algún integrante de la familia Y fue impartida Por la psicóloga Gloria Moreno Si le gustaría escuchar Esta interesante ponencia Aún la puede encontrar Publicada En el canal de YouTube Y la página de Facebook Parroquia San Judas Tadeo Puebla Legado de los Dominicos En Tepeji A un costado de la Parroquia De Santo Domingo de Guzmán En Tepeji de Rodríguez Se encuentra El ex convento De los Dominicos Quienes llegaron a evangelizar En esa zona En el año de 1567 Después de haber realizado Un intercambio de conventos Entre los frailes franciscanos Y los hijos del Padre Santo Domingo de Guzmán Es un lugar Que guarda historia La cual podrá conocer A través de cuatro videos Transmitidos por las redes sociales De la parroquia Facebook y YouTube Parroquia Santo Domingo de Guzmán Tepeji de Rodríguez Puebla También podrá encontrar Un video narrativo Sobre la vida De Santo Domingo de Guzmán La parroquia Continuará trabajando En transmitir No solo eventos religiosos Sino también culturales Para que podamos conocer Más sobre su riqueza histórica Comunicado de los Obispos De México Sobre el nuevo ciclo escolar Frente a la dificultad De educar En este tiempo De pandemia Los Obispos de México Han emitido Un comunicado A través de la página oficial De la conferencia Del Episcopado Mexicano Y de sus redes sociales En el que mencionan Su apoyo Tanto a los padres de familia Como al personal educativo Comentan Sabemos que el sistema educativo Nacional está frente A un nuevo ciclo escolar A través de los medios De comunicación Y los digitales Después de un profundo Discernimiento Los Obispos de México Compartimos que estamos Convencidos De que es necesario Creer Confiar en cada persona Y en la comunidad educativa En su conjunto Para volver a clases A distancia Y en el futuro En una presencia escalonada Con todos los cuidados Y medidas precautorias Posibles Esto implica tiempo Preparación Cambiar Hacia esa cultura Del cuidado Y por supuesto Un esfuerzo enorme Generosidad Por parte de todos Noches en familia con Dios Con la finalidad De crecer en la fe Como familia Monseñor Felipe Pozos Lorenzini Nos invita a vivir Dos semanas de meditación Y oración Noches en familia con Dios Que está siendo transmitida En su página de Facebook Del 10 al 14 de agosto Y del 17 al 21 Del mismo mes De 8 a 9 de la noche No deje de participar De estas transmisiones en vivo En las que Monseñor Felipe Nos ayuda a reflexionar Sobre la espiritualidad Y vida de la familia Y a orar con fe Ante Jesús sacramentado Curso de formación De discípulos La escuela diosesana Invita a su próximo curso Llamado Formación de discípulos El cual Se transmitirá en vivo Por la página de YouTube Renovación Católica Carismática De Puebla Del 17 al 23 de agosto De las 6 a las 7.30 de la tarde Este curso es dirigido A líderes, servidores Y coordinadores De los movimientos católicos Que gusten participar De la transmisión Hasta aquí Las noticias más importantes De la iglesia que peregrina En Puebla Nos saludamos En nuestra próxima emisión ¡Suscríbete al canal!